Ante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el mandatario federal pondrá en alto el nombre de México en la Casa Blanca. En conferencia de prensa en el plantel Gustavo Amadero del Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, Sheinbaum Pardo comentó que López Obrador va a defender a los compatriotas que trabajan en Estados Unidos. Además, agregó que el presidente es un defensor de Latinoamérica y de los pueblos de Centroamérica. Entonces, ¿se podría confirmar que él es uno de los mejores, el segundo mandatario mejor calificado del mundo? Pues ya lo sabemos, ¿no? No, yo creo que va a poner en alto el nombre de México. Y además, el presidente se ha convertido en un líder no solamente de nuestro país, sino también de América Latina. Él ha defendido a América Latina, ha defendido a los pueblos de Centroamérica. Entonces, estamos seguros que esa va a ser su posición y a refrendar, como siempre, pues la solidaridad y la buena relación que hay entre el pueblo de Estados Unidos, el pueblo de México y, por supuesto, con el presidente Biden. Cabe mencionar que este martes 12 de julio, el presidente llegó a la Casa Blanca para sostener una reunión de trabajo con su par estadounidense, Joe Biden, en compañía de su comitiva que integran secretarios de Estado y funcionarios federales.